buenas 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 tardes ya conocerán esta tapita de una 1.7 no arranca otros días me habían pedido prestado una bujía le prestamos esta porque dejó de arrancarle y este y bueno como no lo pusieron pudieron poner en marcha me lo trajeron ya le sacaron le sacaron el filtro para ponerlo para ver si arrancaba directo como ven no tiene no tiene una sola burbuja de aire ahí tenemos una pequeñísima que no le hace bajo ningún punto de vista le hace algo ya habían revisado supuestamente la bujía de calentamiento yo le estoy sacando el último la última tuerca porque yo no sé cómo la revisaron así que voy a tener que sacarla yo y revisarlas una por una si las revisaron si a la bujía de calentamiento las revisaron puesta podés estar en el error más grande de tu vida porque van a chispear y probablemente esté quemada esté rota o sea larga chispa pero esté rota en el medio como quien dice esté rota en la punta pero prende al medio y la bujía tiene que prender desde la punta hacia atrás así que vamos a sacarla y las vamos a probar primero la voy a probar puesta y después la vamos a sacar y la vamos a probar afuera para ir mostrándoles qué es lo que les quiero decir otra cosa que probé es purgándolo ya lo purgué desde los caños inyectores vi que salga combustible porque ver si sale combustible porque acá tenemos acá tenemos la válvula de corte el solenoide y por ahí está rota y al estar cerrada impide que el combustible salga sobre sobre acá sobre los sobre los inyectores entonces lo que hago por supuesto es eso probar también la válvula probar que tenga buena presión también porque por ahí sale combustible y no tiene presión como para otros inyectores que es algo aproximado lo que uno puede llegar o no a ver así que lo que uno hace es probar eso así que vamos a probar las bujías ahora lo vamos a probar en vivo y vamos a ver lo demás bueno ahí vamos a probar la primera enfocarme bien acá ver si se ve ahí está chispeando no quiere decir que está funcionando correctamente vamos a probar esta también está chispeando pero puede estar prendiendo desde el medio hacia atrás vamos a probar esta tercera que también está chispeando ahora vamos a probar la última que también está chispeando supuestamente las cuatro están andando listo supuestamente las cuatro están andando pero ahora hay que sacarlas una por una probarlas afuera y ver que desde la punta hacia atrás estén calentando correctamente como para hacer darle la temperatura a cada cilindro por supuesto normalmente algunas se le sacan los caños insectores para poder trabajar libremente así que bueno a buscar de nuevo la 17 a sacarlo y vamos a ver si logramos eso bueno mira la primera ya la saqué la probé afuera no me di cuenta de filmarlo la segunda vamos a probarla ahí para el que no sabe cablecito derecho vamos a ponerla acá arriba no acá porque si esto está alargando gas la batería va a explotar así que vamos a por qué manera ver mosquito acá por favor a ver cómo hacemos ahí tenemos cablecito derecho la hacemos dejamos haciendo masa acá la dejamos haciendo masa tocamos y acá algo no está funcionando pero bueno vamos a ver bueno tenemos que ahí esperemos que hay que vamos a ver vamos a ver vamos a ver esta había chispeado como todo bueno bueno vamos a ver si la sacamos mira dónde se fue a caer allá abajo la ves bueno ahí ahí se fue a caer tuve que ir hasta adentro a buscar uno de los inventos más grandiosos que hay para nosotros y bien ahí está nuevamente qué manera ver mosquito por el amor de dios qué tremendo bueno vamos nuevamente recuerden que tiene que calentar desde la punta hacia atrás no desde la punta desde el medio hacia atrás vamos a tratar de ubicar bien el cable que queda haciendo bien contacto pero por favor mira cómo está calentando viste ahí está así es como tiene que calentar esa agujía quiere decir que está perfecta así que vamos para adentro la uno la uno y la dos están perfectas seguiremos con las otras vamos con estas dos últimas vamos con estas dos últimas vamos con estas dos últimas a ver eh no que estoy con esto y adentro funcionando y funcionando bueno siguiendo con el duna este lo pude poner en marcha pero empujándolo no lo pude sintiéndolo arrancó al medio metro así que bueno se aceleraba se paraba perdón se aceleraba se bajaba las revoluciones todo eso y no chupaba aire no tenía ninguna chupada de aire fíjense que tienen manguera cristal como les había mostrado todo eso una marcha parejita suena recontra bien en el motorcito todo porque es la primera vez que yo lo caso a este motor ahora que estoy por hacer bueno tengo que sacar el radiador fíjate que yo saqué todo esto a ver ya voy a probar a no está tratado acá con precinto nada para cortar estamos el precinto y fíjate ahora para no trabajar con una sola mano y si en un mosquito en colon para no sacar con una sola mano voy a cortar y voy a sacar el radiador así les puedo seguir mostrando ahí está el radiador sacado y vos sabes que ustedes saben que lo que me pasó fue estaba queriendo ajustar esta manguera la que va acá esta manguera que va acá la estaba ajustando se me vinieron burbujas hacia arriba eso lo bueno de la manguera cristal que si sería de la manguera negra de goma que es mucho mejor calidad pero no ves cuando tenés la burbuja o cuando no tenés todo eso y vi que se iba hacia arriba burbujas no es cierto pero porque estaba chupando aire y cuando muevo fíjate mira lo que encontré esta parte está chupando contra el radiador contra la chapa de radiador y se agujerió cuando yo la moví un poquito más así entró a subir burbuja y burbuja sacó el radiador porque para sacar este burón si el racor este no tengo espacio así que bueno tengo que sacar radiador y sacar este burón hacerlo soldar y ver cambiarse a si se pueden las las dos arandelas si es que están en en mal estado y ahí vamos a ver a probarlo nuevamente y bueno terminamos todo ya lo hice arrancar lo dejé un par de minutos solamente me queda conectar lo que es el filtro como lo habían dejado ellos ahora está como lo dejaron ellos que lo dejaron sin sin el filtro simplemente para probarlo así que me queda conectarlo y nada más que eso vamos a probar cómo arranca ahora nos vamos a cortar para que vean qué el rulito no vamos a acelerar porque tiene que arrancar así nomás veremos si es o no polla terminamos de convencernos de que era eso ahí está la soltadura apretamos todo bien y ahí quedó así que bueno amigos trabajito más terminado vamos a ver lo que dice el amigo Nino Ricardo y bueno vamos a ver vamos a terminar con esas dos abrazaderas pulgar nuevamente si es que hace falta que no creo y bueno ya ya lo entregamos chau chau vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver